Bueno chavales, nos acabamos de despertar, tenemos un día muy importante hoy, tenemos un partido contra un rival duro y ahora os voy contando qué tal. Todos los días es el fuego, es como si nos jugaban a la final, este día yo corté mis redes sociales, espero que no te vayas en señales, estoy montando los clíos, los lumières des gyros sur le visage, je rêve de m'en voler, j'ai déjeuné infamé, devant la tour à revendre des barrettes, la police va se ramener, mais je veux m'en sortir donc qu'est-ce qui m'arrête ? Je tire sur le bilon, j'ai le bon filon, bégane, il faut le bidon, RS4 plus de guidon, YZ on va le frotter, et gaspiller vers la côte azée. Les cribus quand ils sont à côté, si c'est bien vu là mon pote t'assure, et tabou que tu sers de la cité aussitôt, si on t'retrouve on va t'faire une pascalopiste. Cette semaine s'est tendue, le charbonneur se fait péter, petit S que t'as bien entendu, histoire fait que d'se répéter, tous les jours c'est le fuego, c'est comme si on jouait la finale, ce soir j'ai coupé mes réseaux, j'espère t'attendais pas en signal, j'monte dans les clios, les vaisseaux, lumières des gyros sur le visage, j'reve de m'en voler, lé 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 lé, tous les jours c'est le fuego, c'est comme si on jouait la finale, ce soir j'ai coupé mes réseaux, j'espère t'attendais pas en signal, j'monte dans les clios, les vaisseaux, lumières des gyros sur le visage, j'reve de m'en voler, lé 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 lé, depuis l'époque ça j'ai... Bueno chavales, después de terminar el baño, ya me he peinado, me he cepillado, me he lavado la cara, ahora vamos a hacer el desayuno, normalmente, antes de los partidos, solo desayunar cereales, avena, un plátano y un yogur, la verdad, para terminar, y la... Bueno chavales, ya hemos terminado el desayuno, ahora estamos viendo un poquito Youtube, intento escuchar música, desconectar, a mí los días de partido, normalmente, para no estar pensando y rayándome la cabeza, normalmente, solo hacer otras cosas, y nada, ahora nos cambiaremos y nos iremos para el partido. Que se repete, que se repete, tous les jours, son le fuego, c'est comme si on jouait le final... Ce soir j'écoupe mes réseaux, j'espère te attendez pour un signal... Je monte dans les clios, les vaisaux, lumière des gyros sur le visage... Je rêve de m'en voler, lé 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 lé... Tous les jours, son le fuego, c'est comme si on jouait la final... Ce soir j'écoupe mes réseaux, j'espère te attendez pour un signal... J'monte dans les clíos, les vaisseaux, lumières des gyros sur le visage J'reve de mon volet, lé, 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 lé Tous les jours c'est le fuego, c'est comme si on jouait la finale Ce soir j'ai coupé mes réseaux, j'espère que t'as senté point de signal J'monte dans les clíos, les vaisseaux, lumières des gyros sur le visage J'reve de mon volet, lé, 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 lé Bueno chavales, ya hemos salido de casa Estamos en la dirección a coger el tren Porque yo siempre voy hasta las rozas y desde las rozas me recogen Y de ahí ya tiramos hacia el estadio Bueno chavales, ya hemos llegado a las rozas Normalmente suelo llegar un poco antes para aprovechar a comer La verdad que siempre de comer traigo pasta, un poquito de pan y todo Luego bemo un poquito de agua y una pieza de fruta antes de empezar el partido Y nada chavales, en cuanto me recojan tiramos hacia el campo Y ahora nos vemos Bueno chavales, ya estamos de camino al partido La verdad que hoy tenemos un partido difícil contra el filial del milandés Por suerte jugamos en casa y vamos a intentar sacar los tres puntos Aquí estamos con mi hermanito, chau Venga, vamos chavales Venga, vamos chavales Venga, vamos chavales Bueno chavales, ya hemos terminado el partido Estamos cansados, estamos de vuelta a casa Y ahora en cuanto llegue a casa os cuento que tal todo el partido y todo el rollo Vamos chavales Bueno chavales, ya por fin en casa Después de un día importante Ahora iré a cenar, veré una peli, jugaré a play o lo que sea La verdad que estoy bastante contento por mi debut, por la victoria del equipo Si es cierto que con el primer gol el equipo se sintió cómodo En líneas generales hemos estado juntos, hemos estado muy bien Y nada señores, queda mucha liga todavía y vamos a luchar Espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejaros un like, suscribiros a mi canal Activar la campanita y nos vemos pronto, que esto se acaba de empezar Vamos chavales ¡Suscríbete!